Ya adora, ya adora, te invitas a la hora que te cante Hace calor, la disco subiendo el vapor Hace calor, la disco subiendo el vapor Si Seguiremos demostrándole que musicalmente Estamos por encima de todo Así que seguirán cogiendo Vamos allá, 100% urbano por el Super Canal 33 Super Canal Caribe todos los días Recuerden que tenemos resumen los sábados y domingos Los sábados a las 7.30 y los domingos a las 8 de la noche Un saludito en Baní para este pana que me dio esto Me dijo, mira, el saludo para, para el, ¿qué? El Brea de Baní, el Brea de Baní Me dice el que tiene una apasola y la grafitió de todo así 100% urbano, Brea, nítido Tú eres de los de nosotros ya Y pronto vamos, después de la toma, lo vamos por Baní Hace una vaina ya en Baní Pero bien, una vaina encendida ¿Eh? ¿Usted le gusta Baní, verdad? Deco Torra y deco Torra, lo que están en Twitter ¿Cómo es? ¿Cómo es? Jogando, Jogando siempre está activo con uno La gente que es bien, ven a 100% urbano Saben que van para tomen los mismos Ya, sí, no, Johnny, Johnny, Johnny lo pongo en el Twitter Porque a mí me pone loco A mí me pone loco Salud para DJ Camanei, para Stalin, Joelmi Y de parte de DJ Camanei, el papá la toma también, Camanei Ya, diga usted, Johnny ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, Vitico Collection, Vitico Collection Que está siempre activo ahí Mírame para acá, mírame para acá Enfoque, enfoque Omarcito, el hermano de Vitico Que es amigo mío Él, él es sordo, él es sordo Pero él está viendo el programa ahora Ya tú sabes Bueno, saludos aquí en la Victoria Para, mírame En el área del hospital En la celda, celda 7 Para, ¿quién? Para, ah, ah, ah Para Brandy, el calvo de Cristo Rey Pichón, José ¿José qué? ¿Asusta? ¿O agusta? ¿Cómo es? No entiendo La Barumba Gaby Activo con 100% Urbano Muchichos allá en el área del hospital En la Victoria Activo Activo todo el mundo en la Victoria Ya, eso es ¡Una bulla en la Victoria! Los tigres ya siempre son su bulla Ya con Pibbl en la casa Viendo 100% Urbano Y los tigres de Cristo Rey Que están allá en el patio También están activos con uno Como son Culado, El Barrio Y todos esos tigres ¡Ay! Sigue, chá Bueno, vamos arriba, vamos arriba Seguimos 100% Urbano Ustedes saben que esto llega Cortesía a nuestra gente De Ciclón Que levanta el ánimo Levanta todos los viernes Son de Bonche Aquí, ustedes saben Estamos bien Bien representados Con los diferentes Ciclón Y con Ustedes vean No me dejes hablar Miren, foca ahí Esa belleza Ustedes ve que es Ciclón Que va a estar con nosotros Allá en la toma también Brindando Ustedes ve que es Ciclón ¿Usted va a estar con nosotros? Claro, claro Sí ¿Vosotros? Yo tengo mi bikini Ay, Dios mío Ay, no me haga eso Sal, para que vean Dónde va a poner el bikini Ven, mi amor Ven, por favor ¿Dónde? ¿En qué monumento van a ir los bikini? Ay, ciclón, ciclón El bikini ¿Ciclón verdad que no vi con el ciclón? Que se preparen ¿Pero para qué? Para levantar el ánimo A levantarlo todo Una vuelta Una vuelta Ay, Dios mío Ay, como dice Frank Ay, Dios mío Cuánta salud Y yo enfermo Gracias, mi amor Gracias Póngase por aquí Sí Seguridad para la muchacha Por favor Ahora mismo recibimos A uno que trabaja con nosotros Pero hoy no vino a trabajar Él es altita Vamos Dejó la radio Dejó el programa de televisión Porque él es altita Y en este verano Él lo que está brindando Agüita de coco Junto a su amigo y hermano El Capaón Señoras y señores Como dice Don Corporan Con tu respeto y cariño Para Corporan A consideración de todos ustedes De Dj J y Capaón